Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar Huy tanto tiempo atrás de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, de tanto arreglar que siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil Para poder llegar, me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile, de tanto arreglar que siempre llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar Dicen siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad Sabor rico Música 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 Gracias por ver el video.